Bueno, y esta Copa Davis tiene una particularidad, ¿no? Porque por primera vez en 119 años, ni más ni menos, está estrenando un nuevo formato que es bastante polémico, ¿verdad Andrea? Y sí, Santi, y la polémica radica en si la Copa Davis perdió o no su esencia. Y es que las palabras de Piqué, que es uno de los accionistas de la empresa Cosmos que está detrás de este nuevo formato, esta nueva estructuración de la Copa Davis, dijo que le diera democratizar más el tenis, que llegara a la gente más allá de los aficionados del deporte blanco. Pero mi pregunta es, yo estoy de acuerdo con las renovaciones, los tiempos lo exigen, ¿pero una renovación en función de qué? ¿Del deporte o del dinero? Hay varios puntos que me gustan, otros que no me gustan tanto. Esta nueva Copa Davis se celebra en una semana, básicamente la final. Es un torneo mucho más fácil de ver para los aficionados. Antes se celebraba a lo largo del año, pero en diferentes meses. Era un torneo fraccionado, digamos que en términos de seguir, de seguir el torneo era mucho más complejo para los aficionados. Ese es un punto positivo. Y pensando en el negocio como lo hace Gerard Piqué, que también por supuesto lo hace, es mucho más factible para comprar derechos de transmisión para los grandes medios si es un torneo más corto y que genera más emoción, que reúne a más estrellas. Que no me gusta y es que se celebra en noviembre, cuando ya hay un calendario bastante ajustado, cuando hay un desgaste de las grandes estrellas. Es decir, quisieron hacer la renovación para que llegaran más estrellas, porque el torneo venía alicaído, venía un poco descafeinado, pero la verdad es que es un torneo con el que carga el desgaste de los jugadores y llegan a noviembre y no garantiza que todos participen. Bajan a tres sets cuando eran cinco sets. Es decir, a mí me gusta en lo personal, yo no se leo usted, pero a mí me gusta mucho que sean cinco sets, que se respete el formato del tenis tradicional. Exactamente, sí, yo pienso que el punto que toca Andrea es muy importante en cuanto al negocio uno, el dinero, pues que Gerard Piqué, incluso a raíz de las polémicas que ha suscitado, sobre todo que los partidos terminen en horas de la madrugada, hubo series que terminaron a las cuatro de la mañana y los jugadores tienen que jugar todos los días de esos siete días, dijo que iban a evaluar la opción del año entrante, hacer el torneo en dos semanas, pues porque es bastante difícil hacerlo en una semana y es muy apretado. A mí me parece también atractivo que sea en una misma semana, porque captura más la atención de los espectadores y se ve el partido. No sé si todos los partidos a cinco sets como se juega tradicionalmente, pero sí la final por lo menos la jugaría a trece partidos, en este caso dos puntos, al mejor de tres, pero partido a cinco sets. Y pues creo que es un formato que ha suscitado mucha polémica. Alexander Zverev, por ejemplo, dijo desde el principio que no iba a participar y de hecho no participó con Alemania. Y estamos pues ante un torneo que suscita mucha atención de parte del público internacional, pero sí al ser la primera vez hubo bastantes cosas que no gustaron y tendrán que mejorarse para el año entrante. Yo creo que rápidamente el tiempo lo definirá, si saldrá exitoso este torneo, si fracasará. Lo cierto es que la polémica también radica porque digamos Federer y muchos tenistas han dicho que les causa bastante escosor que venga un futbolista que no hace parte del deporte y del gremio a cambiar las reglas de juego de una copa tan tradicional, que es como si ellos fueran a la Champions League a reestructurar este torneo que pues es uno de los más famosos del mundo.